aqui estamos en la pelotera y va a empezar la pelota marija y va a empezar el copia 30 vueltas aqui entra aqui entra a ver a ver a ver dale la vuelta va bien le damos la vuelta a nosotros son 30 6 o 15 son 30 o a ver va ¡Va! Me toca, me toca No hay que pasar a las 30 Uno mismo la hace Sinceramente que decepción No es capaz de hacer las 30 vueltas ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Va rato? ¡Va rato! ¡Va rato! Agarra las 30 vueltas ¡Va rato! 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 ¡¡Va rato! ¡Va rato! ¡Va rato! ¡Lo m zero! Hacen 20 Hacen 20 A las 30 A las 30 Empieza Ya va 20 Un pa' Johan El mona A Tommy Y ¡Vale, Johan! ¡Vale, Karol! ¡Venga, pite la anguila! ¡Vale, pite la anguila! ¡Vale, pite la anguila! ¡Con 15 ya! ¡Pite la anguila! ¡Vale, pite la anguila! ¡Eso fue la pelota mareadora! ¡Falta Kessin! ¡Falta Kessin! ¡Kessin! ¡Chupelo! ¡Yo no me mareo mucho!